Estas cerceladas y dejar luego un par de minutos por si alguno de vosotros tiene cualquier pregunta que realizar. El objetivo de esta asignatura no es el impartir una clase de informática, por supuesto que no. Tenemos que tener en cuenta la informática y además de la informática, también las nuevas tecnologías o los TICs, tal y como empleamos. También trabajamos en torno a las ciencias naturales, pero mediante las tecnologías digitales, por decirlo de alguna forma. Yo mismo soy profesor de ciencias naturales, pero este proyecto se puede desarrollar en cualquier otro campo, por ejemplo, en el campo social, en los campos lingüísticos, en cualquier otro campo. ¡Gracias!